Con motivo de la alta demanda de citas para la renovación de abonos siguiendo el protocolo establecido por la situación de pandemia en la que nos encontramos y las recomendaciones marcadas por las autoridades sanitarias, el Algeciras Club de Fútbol ha considerado ampliar el calendario de renovación de socios y abonados hasta el próximo lunes 5 de octubre. El club recuerda a todos los aficionados que para la renovación es necesario pedir cita y evitar aglomeraciones. Ya son más de mil abonados los que han renovado carnet del equipo, un conjunto que hoy jueves a las 20 horas recibe al Córdoba Club de Fútbol en el Nuevo Mirador. Después de las buenas sensaciones tras el encuentro ante el Ceuta, hoy Córdoba, el sábado a las 12 horas Melilla y el martes siguiente Sevilla Atlético a las 20 horas. El club ha preparado un dúo de entradas para Melilla y Sevilla con precios de 12 euros nuevos socios y abonados, 18 público en general. Los socios renovados tendrán entrada gratuita. El aforo máximo en el campo será de 800 personas.